Sigue teniendo confianza, no puedo decir que no exista confianza. Lo que sí pedimos es que se mejore, porque a mí como guanajuatense me cuestionan mucho el tema de seguridad a todos los empresarios. Y les hemos dicho que tengan confianza, que la seguridad está aquí, que tenemos una buena relación con las autoridades, que estamos trabajando. Pero sí es un tema, lo que puedo decir es que es un tema, pedimos que reforcemos, pero muchos sabemos que tiene que ver en el ámbito federal y es donde pedimos que sí, que no dejen a Guanajuato desprotegido. Usted te ha hablado con el gobernador de este tema, si bien es federal, a lo mejor el refuerzo con la policía estatal, que se haga ahí en caminos, o qué es lo que ha platicado con el gobernador. Mira, he tenido platicas con el gobernador, me ha dicho la cantidad de tensiones que ha tenido, que ha sido un número mayúsculo de tensiones, sí se está haciendo el trabajo. Sí, el problema es que está rebasado en ciertos temas que tenemos que estar ayudando con la federación. Pero sí hemos platicado de este tema. ¿Y con la federación buscará algún cabildeo, digo, en favor de Guanajuato? Sí, claro, ponemos...